hola chicas como están bienvenidas de nuevo a un nuevo videito en mi canal espero que se encuentren muy bien si se encuentran por primera vez las invito a que se queden hasta el final de este videito no olviden darle muchos like comentar y compartir en sus redes sociales en esta ocasión chicas les traigo lindas ideas de outfits modernos y casuales para lucir bien en todo momento los bonitos office modernos se destacan por su capacidad de combinar estilo comodidad y originalidad estos conjuntos reflejan las tendencias actuales son ideales para usar ya sea para una salida casual una reunión de trabajo o una ocasión especial la clave está en saber mezclar las prendas clásicas con un toque contemporáneo creando luz que sean agradables puedes llevar uno lindo jean ya sean de corte ajustado o más relajado según tu estilo puedes combinarlos con lindas blusas chaqueta de cuero y accesorios que tus outfits aporten un toque de distinción esto permite que podamos jugar con capas texturas y colores a continuación les dejo chicas para que disfruten de estas bonitas ideas y les sirva de inspiración para crear lindos outfits y estar a la moda déjenme en los comentarios que te parecieron y si te gustaron si te gustaron ¡Suscríbete al canal! Si quieren ver más lindas ideas de moda te invito a visitar mi canal y suscribirte, activa las notificaciones así sabrás cuando suba un nuevo video.